Bueno, definitivamente pienso que esos proyectos en la institución deben ser apoyados en emprendimiento obviamente porque estimulan la creación de empresa y obviamente pues se convierte en una ayuda multifuncional para los estudiantes y toda la comunidad educativa, pues es comida saludable y a muy buen precio y de verdad que es muy buena Esa idea de negocio, esta empresa que ya conformé, parte pues de mis ganas de emprender, de ser inquieto, me gustan los negocios ya vengo hace dos años trabajando en el proyecto, actualmente tengo la oportunidad y el apoyo de la universidad para instalar en un punto de venta, el proyecto es expandirnos, beneficiar a muchas más personas con una alimentación saludable con una alternativa diferente y bien sacar un proyecto de vida adelante de una empresa Con relación al apoyo que la institución le da a los emprendedores propios de la IUS, pues se convierte como en un valor agregado que la universidad le entrega a los estudiantes para que se motiven a crear ideas de negocio innovadoras He recibido un apoyo bien grande de parte de la universidad, de la gente de empresarismo, de todos los profes que apoyan este curso Ellos, aparte que nos guían, nos aconsejan, nos apoyan, me han ayudado a buscar esta oportunidad, a saber cómo buscarla Y bueno, pues hoy estamos aquí y sigo recibiendo el mismo apoyo para poder crecer Gracias por ver el video